Bueno, voy ya, estoy al otro lado del túnel Jefferson. Dado que la entrada está bloqueada, va a tener que encontrar el modo de llegar ahí abajo. Su mejor opción es ir al complejo al otro lado de la calle y buscar la forma de abrir la puerta. Entendido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dulce y delicioso Cole, por fin en casa. Te estaba esperando. Con ansia. Cierra el pico. Cierra el pico. Puedo sentir amor en tu interior. Que lucha por salir. Nos lo vamos a pasar también. Me estoy hartando. 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 ¡Mierda! 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 ¡Mita loca! ¡Mierda! ¿No lo sabes? Claro que no. ¿Cómo ibas a saber? Pero muy pronto lo descubrirás. ¿Y cómo vas a llorar? ¡Mierda! 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 ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Una mente enferma? ¿Eso es lo que me espera? En cualquier caso, ella conoce a los primeros hijos y su esfera del rayo. Si quería salir de aquel agujero, tenía que hacerla hablar. Y rápido. Llegaron deprisa. Humo por todas partes. Se llevaron a Sasha. Fuesen quienes fuesen, eran profesionales entrenados. No había tiempo para pensar. Se estaba filtrando agua y el lugar se venía abajo. Como no podía volver atrás, seguía adelante. Hacia los sumideros de la madridera.